¿Qué otra cosa? D4, D4, a ver si puede ser más oscura. No, hasta ahí. Perfecto. Ahí está. La tenemos ahí. ¡Pum! ¿Cuánto dije que valía EMA 50? ¿7 cuánto? ¿39 o 639? ¿Qué es el artículo? ¿Eh? ¿Siete artículos? Siete, profesor. Siete, treinta y nueve. Y ahí está, en una armonía, en una armonía de... Vamos a ver cómo estamos en semana. ¡Uy, santo cielo! ¿Qué tenemos en promedio de semana? La semana que viene, el lunes, ¿qué vamos a tener? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué vamos a tener la semana que viene? Autocorrección de la vela. No. ¿Cómo se llama la semana que viene? Para esta... Para este promedio semanal. ¿Cómo se llama? Hablen... Hablen con el micrófono correctamente, que no se oye nada. Apertura en mí mismo. Cuenta, ¿y cómo se llama eso? Vela de entrada. ¿Cómo se llama eso? ¿Qué vela inteligente? Eso está ahí arriba, ya. La ley de Trujillo. Conten, reduzcan la idea. Ley de Trujillo, ya sabemos que apertura y mínimo por encima de EMA 50. Y aquí el mínimo no va a estar por encima de EMA 50, sino va a estar muy lejos de EMA 50. Así que, ojo. Ojo. Porque vale 3.48 y va para 7. Y el que ponga 100 dólares aquí, ya sabe lo que va a pasar. Ya sabe lo que va a ganar. No importa por dónde anden los mercados. ¿Qué está pasando con ella? ¿Hay algún fundamento? A ver los positivos resultados en clínico, tratamiento... Dos días atrás. Ahí está. La fase 3 clínica, tratada de... Positivos, top line, resultados en voces de mano. Fase 3. ¿Para dónde va ella? Si aprueban la patente y aprueban la protección de patente y la aprobación de FDA, ¿para dónde va ella? ¿Quién me ayuda? Cuando a ella le aprueben la patente, protección de patente y la aprobación de FDA, ¿para dónde va ella? 25. 26, 52. 150, 175 los primeros tres días. Así que... Porque ustedes saben que llegan allá arriba. Aprobación de FDA, protección de patente. Lo primero que salen es... ¿Qué cosa? Que va a saltar ahora a 7.39, va a saltar a 11. ¿Y qué es lo que pasa cuando salte a 11 en estos días? ¿Qué va a pasar? Vamos. Las buenas memorias. ¿Qué va a pasar cuando salte a 7, 11, 8, 12, 14, 16? ¿Qué va a pasar? Vamos. Porque ustedes tienen que darse cuenta que ha estado quemando cash por mucho tiempo. Miren cuánto dinero han quemado. ¿Qué van a hacer ellos? Nada de split. ¿Qué van a hacer ellos? Un split. Un short squeeze. Tienen que recomprar. Un short squeeze no lo hace la compañía. Lo hacemos nosotros. Recomprar no lo hace la compañía. Porque la compañía no tiene resultados financieros. Están quemando cash. Están sin cash. ¿Qué va a pasar cuando llegue ese momento? Lo hemos hablado durante todo el 2021 y el 2022. Cuando una farmacéutica tiene un squeeze de los precios, un salto del precio, 4, 5, 6, 8, 10 dólares, 12 dólares. ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ellos? Venden acciones preferenciales. Si el mercado está a 15, al día siguiente dicen estoy vendiendo 6 millones de acciones a 8. Uy, todo el mundo va para 8. Mucho cuidado con ellas. Así que se acabó la clase, señores. Tienen que mejorar la memoria. Tienen que mejorar la memoria. Incluyendo el laboratorio. Porque aquí siempre hacemos el mismo referencia para la farmacológica. Cuando tienen estos squeeze por resultado, ellas inteligentemente van a buscar 60, 100 millones de dólares frescos. ¿Para hacer qué? ¿Quién me ayuda? ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? ¿Para qué ellos tienen que buscar ese capital fresco? ¿Para hacer qué? Vamos, me queda un minuto. No los voy a revelar en secreto si no lo dicen ustedes. ¿Para obtener liquidez? No. Señores, no me levanten la manita. ¿Qué te pasa, muchachos? Estoy... Todo el mundo está bien... ¿Para qué tienen que buscar rápidamente? A través de ventas de acciones especiales, con descuento, contra el valor del mercado. ¿Para qué? ¿Por qué necesitan de 100 millones? Para financiar, para reinventar, nada de eso. Eso es ilegal, todo. ¿Para qué? Estas compañías farmacéuticas que aparecen son... A veces son laboratorios metidos debajo de un puente. ¿Compran acciones? ¿Para hacer...? Para hacer... Ya lo hemos explicado. Tú no puedes hacer un buyback si no tienes libros financieros que muestren excedentes de dólares y están quemando dólares desde hace un año. Ustedes no ven los gráficos. No tienen resultados. Están quemando cash, 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 cash. ¿Para qué necesitan más dinero? Para seguir investigando. ¿Para qué? Si ya tienen la investigación lista. ¿Ya? ¿Para pagarse bonos? No. No se pueden pagar bonos cuando no hay efectivo. Para tomar ganancias. ¿Qué ganancias? ¿Para revalorizarse? ¿Para qué? Para nada de eso. ¿Tienen la aprobación de fase 3? ¿Tienen la aprobación del FEA? ¿Tienen la aprobación de patentes, protección de patentes? ¿Qué necesitan después de eso? ¿Pagar deuda? A ellos no les importan las deudas. ¿A quién? ¿Quién cotiza en bolsa que les importan las deudas? ¿Para expandirse? Nada de eso. ¿Para sacar el producto al mercado? ¿Para fabricar el producto? Para sacar el producto al mercado. Porque en un laboratorio. En una fábrica de pastillas. No se logra hacer nada si no hay un equipo de venta. Tienen que armar un equipo de venta. Hasta ahora no tienen a un solo vendedor porque no han producido nada que todavía puedan poner en el mercado. A partir que aparezca eso. Hay que empezar a vender. Y hay que poner a un vendedor con un automóvil de la compañía. Con 250 mil dólares de salario. Porque eso es lo que gana un vendedor. De farmacológico, de farmacéutico. Y empezar a ir millas por milla. De pueblo en pueblo. Consulta por consulta. Hablar con el médico. Y le dicen al médico. Este es el prospecto medio de medicamentos. Hacen esto. Tienen la producción. Si usted me vende una receta de 500 pastillas. Si usted me vende 500 dólares. Nosotros le damos una comisión de 125 dólares. Porque así funcionan los Estados Unidos. Los médicos reciben comisiones por lo que venden. Pero hay que llegar a la puerta del médico. Dale la muela. Mira médico. Te voy a dar con un toque aquí. Una comisión. Esto vale 450. Te lleva 100. Y el médico dice. ¿Qué me interesa a mí si darle al calvo que entró? Yo entro ahí. El calvo entró. Y él escoge. Bueno, tengo 5 opciones aquí adentro. La mejor me dan 25 dólares. Pero la peor me dan 125 dólares. Le doy al calvo la que me dan más comisión. Y yo no me curo nunca. Los visitadores médicos. Para los alumnos que están intentando tener acceso a la escuela. Es muy fácil. En el perfil de TikTok. En mi propio perfil de TikTok. Hay un vínculo con Instagram. Usted lo toca. Me manda un mensaje. No tiene que escribir mucho. Solamente diga hola. Instagram le va a mandar un mensaje. Donde hay dos enlaces. De dos videos tutoriales. Y el cupón. De 25 dólares. Por el cual usted recibe un descuento para el primer mes. Solamente debe pagar 4 dólares con 99 centavos. Pero debe seguir los dos tutoriales. Y el cupón. Yo nunca voy a ofrecer servicios. De ningún tipo que no sea educado. Hay que confiar en el sistema. ¿El sistema cuál es? Estadística matemática.